Y nos dice, están igualitos, están igualitos. Y yo le digo, mira, si es que habían algunos personajes que se permitían no crecer ni un ápice, eran Pepitito. ¿Cuánta gente es como Pepitito? Ivonne, contigo arrancamos todo en este video. Sí, ilusionada porque mi personaje tiene otros matices. No voy a decir cuáles son, pero sí, el público va a ver lugares que le va a provocar conocer. La primera escena, ¿verdad? ¡Qué lindo! Sí, me traigo suerte a todos. A todos, sí, sí. ¡Ay, mira, se choca! Hay un programa de televisión que me va a entrevistar. ¡Mira, soy famosa! Escúchame, yo voy a dar una entrevista porque soy muy famosa. Te dejo, a bebita, chao. Sí, por supuesto, contándoles un poquito de que me vine a tomar un poquito de sol acá al Caribe. Es de mi colección pandémica 2020-2021, ¿no? Porque así nos agarró. ¿Tú crees que le podría poner un poquito más de color? Bueno, por las uñas, por ejemplo. Escúchame, guapo, tómame en este ángulo. Oye, pero bien, ¿ah? Tómame en este ángulo, ¿ah? Mira la curva, la verdadera. Oye, Chinito, ¿tú qué te parece si un día me das así como la prueba para conducir tu programa? Yo tengo muchos chismes de la farándula porque a veces yo me voy, ¿ah? Yo nací para ser una estrella. Yo me había olvidado de eso. Es verdad, pero es cierto. Ya no puedo. Mira ese cuerpo contorneado, marcado al sol. Las melateras están empoderadas, empoderadas, empoderadas. No, el mes hace rato pasó, parecía una piñata andando. Bueno, estaremos al tanto, señor, porque dicen que lo vamos a meter al mar a grabar también. Capítulo 2, escena 54, toma 1. ¡Acción! A este sitio, pero Charo, toma un selfie. Ay, espérate. Venga aquí, Charo, toma este ángulo. Por favor, voy a mirar. Voy a tener muchos hijos. De una manera tonta, me has correspondido. Escúchame, la Charito, ¿a qué en las puntas? Ahora, una adaptación del típico, distinto, pero pelado. En versión, sí. Maguita cero. Acabamos de grabar las primeras escenas con Max y es como volver, o sea, es volver a un lugar que conoces, pero ya siendo otro, porque hemos crecido, han pasado los años, hemos vivido un montón de cosas, ¿no? Pero hay cosas que están indelebles, o sea, hay bromas, hay miradas que aparecen en la complicidad rapidísima. Ya desde el bus, como habrás visto, o sea, todo el viaje ya veníamos calentando un montón. Está en desfiles, en exhibición, en exhibición exuberante y colorida. Como solo ella. Por Dios, pero mira ese nivel de discreción. Esto ya es la tendencia que va a marcar. Sí, pero lo que pasa es que además estamos de avanzada, yo siento que estamos como osadas, hoy más que nunca, las mujeres estamos más empoderadas que nunca. Hemos decidido... A mí me encantaría que... Yo igual la voy a convencer de que use mis modelos pandémicos, de todas maneras. Porque el bacharito la intimidaría un poco un poco. Hay uno de sirenita. Bajo el mar, bajo el mar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Excelente, vamos a grabar. Cinco. Qué bonito. Pero ¿para qué me vas a dar un anillo? Yo prefiero que seamos solo amigos. Ya, 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 ya. Déjate de ridiculeces. Sí, solo era una bromita. Sí. Así que por fin te decidiste. Madame, me ha dado demasiadas señales para que este viaje sea inolvidable. Regresó hoy Peter, regresó a recargar, regresó al verano, regresó a un éxito, ya. Ay, el bobo ya sabemos, ya lo hemos visto en los capítulos, en las semanas. Sí, sí, sí. Pero mira, ajá, mira su abuelo. Sí. Mira, todo era nieve, el señor Peter ha venido, ¿ah? No. ¿Puedes usar bikini o un calzoncillo largo? ¿Cuál utilizas? No, no, yo uso el calzoncillo largo. Yo no... Ay, ay, ay. Está bonito. Ay, ya tuve mi escena, ya tuve mi escena. Ay, ay, bien chocita. Ay, ha sido toda una coreografía. O sea, el señor salió... Un ratito, es nuestra primera escena en el fondo del sitio de este. Esta temporada. Esta es mi primera escena, el cuadro del hombre también. O sea, es como que yo estoy tirando la pata. O sea, claro que sí, por favor. Pate a nosotros. Para el otro. Se pesa el guasón, mi causa. ¿Cómo sería? El niño con cara de... El niño con cara de guasón. El guasón con cara de niño. Ahí está. Ah, bien, la pata, tía. Es una tragedia. ¡Jaimito! 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 ¡Jaimito se ha metido en el mar! ¿Cómo es que? ¡Jaimito se ha metido en el mar! O sea, mamá, acá estoy, acá estoy. ¿Dónde has estado? Encontrado tu teléfono en la orilla del mar. Perdón, mamá, pero es que ese teléfono es una coquería. Y por eso lo botas al agua. Oye, tinta, puesta, venga, ¿cómo estás a hacer esto? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu mamá? Hemos regresado después de cuatro años. Feliz, mira, hay un elenco formidable. Me parece que siempre acierta en el fondo del sitio, en los castings. Ya las historias que les va a venir a todos van a ser totalmente tiradas de los pelos, porque ya pasaron tantas cosas y ahora están sorprendiéndonos con cosas que ni pensábamos. Y ya desde el primer capítulo. Así es. Ah, bueno, ya tú tienes un poco la primicia. Primicia. Bueno, y gracias, choca a ti por tu alegría, caramba. A ti, por ver, todavía lo va a seguir, así que no se va a liberar de mí. Padre, esto es lo que no me gusta de viajar en avión. Claro, pues, hermano. No hay por qué alabarse. Ya le dije que las turbulencias solamente son un cambio de presión. ¡Ay, Dios santo! ¡Es el fin! ¡Oh, no! ¡Ay, no! No puedo dejar el güey para mi junior. No puedo morir sin haber conocido el verdadero amor. ¡No pare! ¿Y nuestro amor? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Todo esto es culpa de doña Francesca que nos obliga a hacer este viaje sin retorno. ¡Ay, palomita! Ahora sí nos vamos a volver a encontrar. ¡Arriba o abajo! Ahora grabamos pues nuestra primera escena y justo se nos acerca Pancho de la Cadena, nuestro director de fotografía y nos dice, están igualitos, están igualitos. Y yo le digo, mira, si es que habían algunos personajes que se permitían no crecer ni un ápice, eran Pepitito. ¿Cuánta gente es como Pepitito? Claro, y que quisieran ser como Pepitito. Yo quisiera poder chupar. De hecho, cosas van a pasar, ¿no? Yo te hablo nomás de la escena que he grabado ahora. Y bueno, y él estaba con Rafaelita y que me seguía recordando la boda en la que me plantaron, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ahí nos quedamos. Pero me imagino que es un punto simplemente para retomar y ahí a ver qué pasa, porque cosas siempre van a pasar, ¿no? Me quemaban los pies, me moría ganas de actuar. Yo quería actuar, yo estuve dos años en la selva. Tuve un, como que, hasta cuestioné mi vocación. Dije, no, ya es hora de cambiar de rubro y la verdad que estoy tan feliz de zapatero a tus zapatos. O sea, yo hago esto de que tengo seis añitos, en verdad que ese es mi primer comercial. Y escúchame, me he reencontrado con gente de Iguana que está ahora en Del Barrio. Y ha sido increíble, ha sido un reencuentro fantástico, porque se acuerdan de mí cuando yo era chibolito y hice mis pininos. Yo todavía era menor de edad y tenía 17 años, en obsesión, año 96. Ya, no, corta, corta, eso. Mentira, mentira, 2006, 2006. Stay safe. ¡Gracias!